Muchísimas gracias por la invitación, yo espero en los siguientes minutos poder cubrir algo que tomaría horas, por no decir días, y es el estado del arte de la biotecnología, que es la charla que me han pedido. Para facilitar la presentación, voy a remover aquí mi video, a detener mi video para que no tengamos problema. Ok, como les comentaba en los siguientes minutos, voy a hablar de biotecnología, voy a presentar algunos de los aspectos más relevantes de esta nueva disciplina. En términos generales voy a hablarles de lo que es la biotecnología, luego voy a introducir y voy a desarrollar algunas técnicas que se han venido utilizando, tratando de mostrar algunos ejemplos concretos para terminar con algunas consideraciones sobre el tema de la seguridad de la biotecnología. Y sin más, según la Convención de Diversidad Biológica, la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos u organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos para usos específicos. Con esta amplia definición, realmente lo que vemos es en la biotecnología un área casi infinita de aplicaciones. Y aquí simplemente yo quería mostrarles cómo tenemos, estos son unos ejemplos de algunas de las herramientas que conforman esa caja que conocemos como biotecnología. Aquí estoy incluyendo las técnicas que se utilizan, algunas de las técnicas que se pueden agrupar, que se utilizan en biotecnología agrícola, para el sector agrícola, en el caso de los cultivos, las semillas. Pero también esta biotecnología tiene herramientas que pueden ser aplicadas a animales o a microorganismos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una caja de enormes herramientas, muy poderosas, varias de ellas. Y dentro de todas estas herramientas me gustaría hablar de un producto y herramienta al mismo tiempo, que es el tema de los insumos biológicos para la agricultura, los bioinsumos. Los bioinsumos son productos biológicos o componentes de productos biológicos que se emplean con distintos propósitos en actividades agrícolas. Si ustedes han escuchado hablar de biofertilizantes, de abonos orgánicos, de bioles, de fijadores biológicos de nitrógeno, solubilizadores biológicos de fósforo, de potasio. Han escuchado hablar del compostaje, de la vermicultura, de los bioestimulantes, de los bioherbicidas, de las feromonas. Todo eso que he mencionado son ejemplos de bioinsumos. Y lo interesante es que esos bioinsumos son productos biológicos, o sea, son productos naturales que pueden tener su origen en los seres vivos o en los minerales que se pueden utilizar también de manera individual o en mezclas. Y lo interesante es que están teniendo una enorme aplicación. Algo clave, todos estos productos son resultado de procesos biotecnológicos. Y me gusta enfocarme mucho en el tema de los bioinsumos porque estos productos y la biotecnología detrás de ellos tienen un enorme potencial, tanto en el tema de investigación como de comercialización y de mercados. Y aquí simplemente para mostrarles en esta tabla roja cómo, esto es para Costa Rica, en las filas, ustedes ven unos números negros y rojos. Básicamente, para cada fila se muestra en número negro el número de pesticidas o plaguicidas que se utilizan en un ciclo de cultivo. Y en rojo, de esos pesticidas, cuáles tienen nivel de toxicidad alto. Entonces, existe en ese momento una tendencia mundial a reducir la carga de químicos al ambiente y en ese sentido los insumos biológicos empiezan a tener una relevancia considerable. Simplemente comentarles que hay mucha información científico-técnica al respecto. Cada día se generan más y más productos y ciertamente están obteniéndose oportunidades de comercialización. Ya incluso hasta las grandes empresas, tipo Bayer o Corteva, están desarrollando productos biológicos que nosotros consideramos como bioinsumos. Bueno, otro tipo de tecnología, de biotecnología, es la del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales. Aquí estoy ya enfocándome mucho en el tema de vegetales, aunque todo esto, como les decía, se extrapola a animales, a microorganismos. Simplemente mencionarles que las técnicas de cultivo in vitro se han consolidado. Ustedes han escuchado hablar de limpieza y desinfección de tejidos, embriogénesis somática, micropropagación clonal, la regeneración, el cultivo de anteras, la criopreservación, el rescate de embriones. Y lo interesante es que todas estas técnicas han tenido un desarrollo muy fuerte desde hace ya más de 50 años. El cultivo de tejidos se convierte en una herramienta fundamental tanto de la investigación agrícola básica como aplicada. Por ejemplo, el cultivo de tejidos en la cuota inicial para el tema de la transgénesis también es un elemento fundamental para los desarrollos de bioreactores que veremos más adelante. Todas las especies que sustentan la alimentación de la humanidad han sido objeto de cultivo in vitro, de alguna de esas técnicas de cultivo in vitro. Hay algo que se está trabajando de manera muy fuerte en cultivos, por ejemplo, de banano, y es el tema de la propagación clonal, al igual que se utiliza en cultivos de cacao para poder tener materiales élites y poder propagar estos productos. Desde el punto de vista de producción de metabolitos de utilidad en la industria farmacéutica y alimenticia, se ha hablado mucho, aunque realmente se tienen pocos ejemplos. Y esto a la derecha, simplemente mostrarles que gracias al cultivo in vitro, se está aportando en el tema de la conservación de la biodiversidad, conservación y rescate de la biodiversidad. Esto que ustedes ven aquí es una plantita que fue regenerada del tejido placental de frutos inmaduros que se encontraron en los intestinos de una ardillita que surgió como resultado del fundimiento del permafrost en Siberia. Y lo interesante es que la ardillita se había muerto hacía alrededor de 32 mil años y después de 32 mil años fue posible regenerar esta planta. Entonces, esto como para mostrar un ejemplo concreto. De nuevo, el tema de los bioreactores. Los bioreactores son recipientes o sistemas que mantienen un ambiente biológicamente activo. En últimas, y siendo muy pedagógico, los bioreactores utilizan cultivos de células como fábricas de distintos compuestos. Se han utilizado cultivos de células o bioreactores para fermentación láctica y alcohólica y de alguna manera sustenta la industria agroalimentaria en el mundo. También se utilizan bioreactores para la producción de proteínas utilizando bacterias o para producir incluso biocombustibles utilizando algas. La eficiencia es el tema fundamental de los bioreactores. Usted puede controlar todas las condiciones y básicamente hay una ciencia alrededor de este tema. Simplemente aquí mostrarles, y quiero enfatizar en este panel de la izquierda, cómo, gracias a la combinación de la tecnología de bioreactores con la de modificación genética, fue posible pasar a producir insulina de utilizar más de 4 toneladas y media de páncreas de cerdos a hacer todo en condiciones completamente asépticas y producir cantidades enormes de insulina gracias al uso de bioreactores. Entonces, ese es otro ejemplo. Marcadores moleculares, los marcadores moleculares son pequeños fragmentos de ADN que no tienen una función particular dentro del genoma y se comportan como una característica mendeliana desde el punto de vista estadístico. Estos marcadores moleculares permiten hacer caracterización de la biodiversidad, ayudan a determinar las relaciones de parentesco, entonces todas estas pruebas de paternidad que usualmente escuchamos se sustentan en marcadores moleculares. Se han empleado en mejoramiento genético, entonces se puede hacer selección asistida y mapeo de genes. También se ayuda a definir cruces, por ejemplo, entre animales para obtener mejores características. Se han empleado en todas las especies vegetales y animales que sustentan la alimentación humana. Se están utilizando mucho para diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, ahora con el COVID, la utilización de estos kits se sustenta en marcadores moleculares. También puede hacer uno detección de alergenos, de microorganismos patógenos, de toxinas, permite hacer trazabilidad de alimentos. Se utilizan también en protección de denominaciones de origen y ciertamente permite el monitoreo de organismos vivos modificados. Otra técnica biotecnológica es la secuenciación del ADN, que básicamente lo que permite es conocer el orden de los nucleótidos, es decir, de los ladrillitos que conforman toda nuestra información genética. Y eso se puede hacer ahora de manera muy rápida y relativamente barata. Entonces aquí simplemente para mostrarles cómo hay una cantidad enorme de información hay más de 414.000 genomas de organismos secuenciados y eso lo interesante es que genera mucha diferencia. Y toda esa información se puede analizar mediante técnicas de bioinformática. La bioinformática es ahora una disciplina que incluye todo el análisis de las secuencias de ADN, entonces permite anotar genomas, permite hacer estudios de biología evolutiva computacional, hacer genómica comparativa, analizar la genética de las enfermedades. Y ustedes ven muchas otras aplicaciones que tiene la bioinformática. Esto nos ha permitido obtener lo que se conoce con el nombre de ómicas. Entonces, gracias a toda la evaluación y el análisis que se ha hecho de esta información obtenida mediante secuenciación de ADN, es posible hacer comparación de todos los genomas de los individuos que se han secuenciado. Y eso nos permite tener esto que ustedes ven aquí, entonces ya comparaciones en cuanto a todos los genomas que tienen las plantas, y en fin, esto genera información de importancia. Hay otras ómicas, entonces está la genómica que se enfoca en toda la información, en todos los genes que tiene una especie particular, pero también hay transcriptómica que habla de los genes que se están expresando, proteómica, las proteínas que se están expresando en un momento particular, bajo un estado particular de desarrollo en una planta, en un organismo, y el metaboloma, que básicamente hace referencia a todos los metabolitos que se están produciendo en un estado particular de una célula, tejido, en fin. Y entramos al tema de la modificación genética. La modificación genética es otra técnica muy poderosa que se sustenta en dos hechos. El primero es que todos los seres vivos contenemos genes, y básicamente todos los genes que conforman a un individuo, es a lo que conocemos con el nombre de genoma. Y me parece importante aquí traer esta analogía, y es que desde el punto de vista genómico, el mundo es análogo a una gran biblioteca, en donde la información completa de cada individuo está escrita en un libro llamado Genoma, y las páginas de cada libro son los genes. Lo importante es que los genes contienen las instrucciones para que se generen proteínas. Y yo creo que con esto redondeamos la idea de que todos los seres vivos contenemos genes, ese es el primer hecho que sustenta la modificación genética. Y el segundo hecho que hace posible la modificación genética es que es posible aislar y manipular esos genes y genomas. Y esto se realiza mediante técnicas de biología molecular que hacen posible identificar, aislar y copiar ese gen, es decir, esa página de ese libro llamado Genoma. Y es posible, mediante técnicas de biología molecular, introducir dicha página o gen dentro del genoma de otro organismo. A eso es a lo que se le conoce con el nombre de transformación genética o transgénesis. Pero la biotecnología evoluciona y como consecuencia de ello, la modificación genética cuenta con una tecnología que permite literalmente hacer la edición de una sola de las letras de esa página del libro llamado Genoma. La tecnología conocida con el nombre de CRISPR o edición génica. Es una tecnología tan importante y va a tener o tiene tantas aplicaciones que aunque fue inventada y reportada hace casi nueve años, las investigadoras que la desarrollaron fueron galardonadas con el premio Nobel de Química el año pasado. Solo quisiera resaltar aquí que la edición génica no es transgénesis y que pues por falta de tiempo no vamos a poder ahondar en mayores detalles. Aquí simplemente me gustaría mencionar con respecto a los cultivos transgénicos que hay más de 190 millones de hectáreas sembradas con este tipo de cultivos, más de 17 millones de agricultores vinculados y se producen, se siembran transgénicos en 29 países. Aquí simplemente para mostrarles algunos avances, tanto desde el punto de vista experimental como comercial, de ciertos eventos. Entonces tenemos banano transgénico resistente a cigatoca y en poco tiempo fusarium resistente a raza 4. Hay plantas transgénicas que pueden utilizar nuevos fertilizantes y herbicidas. Aquí es el ejemplo del fosfito en cambio del fosfato. Todo el tema de la tolerancia a la sequía ya se tiene disponible. Bueno, ¿qué están las dos señales? Aquí tenemos unos ejemplos concretos de algunos desarrollos que se han hecho en maíz, en soya, en arroz, papa y ustedes ven otros cultivos. Esto simplemente me gustaría mencionarlos porque ya se están utilizando, desde hace ya varios lustros, se están produciendo vacunas para humanos en plantas a escala comercial. Gracias a esta tecnología fue que se logró parar la epidemia de ébola en África y hay algunos de estos eventos que se están tratando de implementar para poder producir la vacuna contra el COVID o una de las vacunas contra el COVID. Entonces esto tiene muchísima aplicación. Así que los cultivos transgénicos están aportando soluciones para todos los tipos de agricultura. En la parte transgénica animal hay mosquitos transgénicos para control de dengue. Lo traje porque esta fue una noticia también que le he dado la vuelta al mundo porque ya en Estados Unidos, en la Florida, se están liberando mosquitos transgénicos. Y esto que es otro, ya este es un animal más grande, el primer animal transgénico con propósitos alimenticios, que fue el caso del salmón transgénico, un salmón que crece el doble en la mitad del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, con todas estas tecnologías son muy poderosas, se pueden hacer muchas cosas, pero es necesario garantizar que ellas se utilizan con seguridad. Y existe en varios foros internacionales, como la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena, el Protocolo de Nagoya, de Kuala Lumpur, existen foros en donde se trata de garantizar la seguridad de la biotecnología. Aquí simplemente mostrarles que existen esquemas regulatorios muy robustos que hacen posible que un país tome la decisión de aceptar o de rechazar un cultivo para llevarlo a liberar al ambiente. Aquí simplemente un resumen de cómo está Centroamérica en el tema de biotecnología y particularmente con el tema de transgénicos. Guatemala, que tiene una autoridad nacional competente, que tiene un comité de bioseguridad, tiene un marco regulatorio reciente del año 2019 que le permite tomar decisiones regulatorias sobre organismos genéticamente modificados, sobre cultivos transgénicos o sobre cultivos genéticamente editados. Honduras es el país que más experiencia tiene al respecto, es el único país de América Central que produce transgénicos de manera comercial, particularmente maíz transgénico, tiene un marco regulatorio robusto que comenzó en el año 1996, que fue revisado en el año 2018, también tiene regulación para el tema de la edición génica. En el caso de Nicaragua están en discusión, Costa Rica tiene un marco regulatorio que se generó en el año 91, que fue actualizado en el año 2006, siembra algodón y piña transgénicas. El Salvador básicamente tiene una autoridad nacional competente, pero no se han dado avances con respecto a la liberación experimental o comercial de algunos eventos. Como bien lo mencionaba nuestro predecesor, estaba comentando que El Salvador ha introducido estos temas, pero no se ha dado como un resultado concreto. Y bueno, lo importante es que todas las decisiones que se tengan sobre cultivos transgénicos se van a mover entre realidades y mitos. Hay muchos ámbitos en los que se tiene que hablar, pero lo importante es enfocarnos en los hechos comprobados con rigor científico, porque cuando uno se apega a ellos, realmente tiene argumentos sólidos que le permite tomar decisiones. Y acordémonos que las decisiones tienen consecuencias, y esas consecuencias afectan a las personas. Señores, la realidad es que todas las formas de agricultura están creciendo y están conviviendo, lo orgánico, lo transgénico, lo interesante es que todas ellas comparten técnicas biotecnológicas para su desarrollo. Todas ellas necesitan algún tipo de regulación. Ya vimos el tema de los transgénicos, también el tema de lo orgánico necesita regulación para poder llevar al mercado, por ejemplo, los bioinsumos. Lo importante es que, y con esto cierro, la agricultura se convierte en, es una actividad vital que está requiriendo el aporte de todos y debe tratarse con máxima responsabilidad. Segundo, que la biotecnología en general y la biotecnología en particular son esenciales para el desarrollo sustentable de todas las formas de agricultura. El tercero es que la biotecnología es incluyente en términos de usuarios, desarrolladores y tecnologías, y se está desarrollando con base en el rigor científico, haciendo un uso muy eficiente y óptimo de la biodiversidad. Otro punto, la biotecnología moderna, es decir, el tema de los transgénicos, es muy segura, y esto se garantiza mediante la aplicación de marcos normativos. Los marcos regulatorios están garantizando que cada evento se analiza con base en argumentos científico-técnicos, y hacen disponible la tecnología para que los productores que la quieran utilizar así lo hagan. Cuando no existen marcos regulatorios o la regulación es muy restrictiva, lo que hemos visto en los países es que se genera un círculo vicioso de ilegalidad. Y por último, hay productores que han visto incrementada su productividad y su rentabilidad gracias al uso de esta tecnología. Así que, señoras, señores, las tecnologías y las decisiones basadas en ciencia resuelven problemas. No son la solución a todos los problemas, las tecnologías tampoco son perfectas, pero querámoslo o no, al día de hoy, las tecnologías son indispensables. Y esto era lo que yo quería comentarles en estos 16 minutos. Muchísimas gracias por su atención. La idea de hoy es poder compartir con ustedes un poquito también, lo dijo el doctor Rocha hace un ratito, de lo que hacemos en biotecnología dentro del CIP, del Centro de Investigación en Biotecnología del TEC. El Centro de Investigación en Biotecnología del TEC pertenece precisamente a la Escuela de Biología, que alberga no solamente el centro, sino también una carrera de Ingeniería en Biotecnología, la cual tenemos un bachillerato actualmente aprobado y una licenciatura también. Ambos programas son acreditados, de hecho el bachillerato ha sido acreditado por segunda vez. Como ven, esto es más o menos la infraestructura con la que contamos, ¿verdad? Contamos con un centro de investigación con cerca de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de infraestructura, un campo fructícola, ¿verdad? Tenemos un invernadero, y tenemos dos tanques también de producción a escala industrial de microalgas. Voy a presentarles un video del TEC para que ustedes tengan un poco más de... El Centro de Investigación de Biotecnología pertenece a la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fundado en 1994, desde entonces su evolución ha sido de gran impacto. Las nuevas instalaciones cuentan con 14 laboratorios especializados, un campo fructícola, laboratorios multipropósito, áreas transversales, invernaderos, y una zona para el crecimiento de microalgas. El SIP genera investigaciones de alto nivel para transferir el conocimiento académico y los avances en biotecnología a la sociedad para el mejoramiento de la calidad de vida. Aquí se conserva el material biológico indefinidamente. Después del congelamiento, se evalúa la sobrevivencia de los materiales al nitrógeno líquido. Mi nombre es Ana Abdelmour. Soy investigadora en el área del cultivo de tejidos vegetales y la crioconservación. En esta área climatizada crecen las vitroplantas. Aquí trabajamos en distintas áreas. Recuperación de suelos, control biológico, energías limpias, bioremediación y tratamiento de aguas. El proyecto de algas tiene varias etapas. Primero, cultivamos las algas con aguas residuales. Podemos capturar CO2 y producir oxígeno. Y producimos una biomasa algal con diferentes usos. Mi nombre es Maritza Guerrero, investigadora del área de microalgas. En el proyecto de biocontrol, buscamos organismos o moléculas derivadas para el control de plagas y enfermedades agrícolas. En el área biomédica, hemos cultivado células de la piel para uso terapeuta. Mi nombre es Miguel Rojas, coordinador del Centro de Investigación en Biotecnología. De la biodiversidad, utilizamos extractos para la búsqueda de propiedades anticancerígenas. Otro de los proyectos del área biomédica es la caracterización tridimensional de macromoléculas. El CIP tiene una relación estratégica con los sectores académicos productivos y del Estado. Es un proyecto fundamental para el desarrollo de la biotecnología en Costa Rica. Como pudieron ver, tenemos tres áreas principales en las cuales trabajamos. La biotecnología vegetal, biotecnología ambiental y aplicaciones biomédicas con diversas, a la vez, subáreas en cada una de estas. Tenemos una oferta de servicios importante en la cual damos diversos servicios como establecimiento de cultivos de cepas, detección molecular de patógenos, establecimiento de protocolos para micropropagación masiva de plantas, caracterización genética y también tenemos diferentes protocolos que podemos establecer y análisis de rutina que se hacen usualmente. Hay diversos cursos que hemos estado dando en paso del tiempo de prácticamente sus 25 años de existencia en la cual muchos de ellos son diseñados a la medida. Es decir, son cursos que podemos diseñar de acuerdo a las necesidades tanto de los sectores productivos agricultores, asociaciones, etcétera, así como de la empresa privada, el sector privado. Trabajamos muy de cerca con ellos y en los diversos temas podemos trabajar con cursos o servicios diversos. Somos cerca, un grupo cerca de 40 profesionales, investigadores, que estamos trabajando en el CIP y desarrollando investigación y junto a ellos tenemos un apoyo muy importante de cerca de 100 asistentes que son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología que prácticamente desde el primero o segundo año involucramos dentro de nuestros proyectos. usualmente tenemos alrededor de un promedio de 40 proyectos activos dentro de este centro de investigación. El mismo cuenta con algunas áreas que son de apoyo para las labores de investigación del CIP en donde tenemos tecnologías de irradiación gracias a un apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica tuvimos entonces la donación de un irradiador que tenemos cerca dentro del área de nuestro centro de investigación y operamos con otros compañeros de otras escuelas de física, de mantenimiento, pero también tenemos oportunidades de hacer ensayos con plasma, también de aplicar técnicas de microscopía electrónica que tenemos varios microscopios que podemos entonces hacer identificación, caracterización de microorganismos, de sustancias, etc. El área de biotecnología vegetal como les dije es quizá el área más grande donde tenemos una gran cantidad de proyectos y también proyectos transversales, es decir, interconectados con las otras áreas, tanto con el área ambiental como el área de aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, ahí hacemos toda la parte de bioprospección de compuestos con actividad biológica que provienen de plantas y que podemos hacer entonces ensayos en tejidos humanos, es decir, en cultivo de células humanas para poder medir su actividad biológica. Por otro lado, como les dije, en estas áreas hemos desarrollado proyectos como este que les muestro, en lo cual la idea es buscar nuevas variantes por medio del uso de mutagénesis para tener variantes que puedan ser resistentes a condiciones de sequía y otro en cultivos. Ahí, como ven, también trabaja nuestro profesor, el doctor Alejandro Hernández que actualmente, seguidamente de mí va a estar haciendo una presentación también. Pero trabajamos en otros cultivos también, otros cultivos de importancia como mora, como granadilla, como higo, ¿verdad? Que hemos estado estableciendo dentro de nuestras plantaciones de nuestro campo agrícola. Y hemos estado desarrollando últimamente algunas aplicaciones interesantes con el uso de nanopartículas, es decir, la aplicación de la nanotecnología dentro de la biotecnología, sobre todo buscando mayores capacidades o estimulación de enraizamiento y otros, ¿verdad? Entonces, como ustedes vieron en el video, también tenemos este laboratorio de conservación donde hemos implementado una serie de técnicas para diferentes cultivos tratando de aportar precisamente a la conservación de materiales importantes, por ejemplo, maíz, algunas incluso variedades de madera preciosa de nuestros países. Quiero presentarles rápidamente algunos resultados de uno de estos proyectos que es precisamente un proyecto que busca la obtención de compuestos con actividad biológica, en este caso compuestos con actividad anticancer a través de la tecnología de producción de raíces de cabellera o las hairy roots conocidas popularmente que se generan por medio de una tecnología de aplicación de ingeniería genética dentro de tejidos vegetales por medio de una bacteria propiciamos que se genere una proliferación, un crecimiento de raíces que se le llama raíces de cabellera y en este caso como la planta posee la acumulación de compuestos de interés dentro de la raíz pues es muy propicio hemos desarrollado entonces establecido un cultivo de raíces en cabellera que ya a nivel de bioreactor como el sistema que mencionaba precisamente don Pedro Rocha para el escalamiento de compuestos o la producción de compuestos y actualmente entonces estamos ya en la caracterización de los compuestos dentro de las raíces y también haciendo todo lo que es las pruebas de actividad biológica en tejidos de células humanas con cáncer ¿verdad? pero también en modelos sin vivo que es la siguiente etapa que estaremos haciendo además paralelamente establecimos un cultivo de células en suspensión que también están siendo promisorias para la producción de estos compuestos como ven ahí ya tenemos medida la producción de estos compuestos en el área de biotecnología ambiental como decía el video pues tenemos todo el tema de control biológico de producción de bioinsumos como los que estaba mencionando precisamente el doctor Rocha y estamos haciendo ya transferencia de tecnología al sector privado esto precisamente estas fotos revelan fue de un reportaje reciente donde se hizo la firma de un convenio para el licenciamiento de un secreto comercial pero también trabajamos como bien lo vieron ustedes en todo lo que es la producción de biunsumos por ejemplo a partir de las algas en este caso produciendo tecnología para alimento animal ¿verdad? pero también se están produciendo otros compuestos interesantes a partir de esto y como les decía hace un rato bueno el tema de las aplicaciones biomédicas las hemos desarrollado principalmente con el cultivo de piel en el pasado pero actualmente con todo lo que es la la infraestructura para hacer precisamente las pruebas de citotoxicidad de actividad biológica de los diversos compuestos no solamente de plantas sino extraídos a partir de otros animales tenemos como he reiterado una relación muy importante con el sector productivo y este precisamente fue un proyecto muy exitoso de tiempos de pandemia que desarrollamos en la zona norte de Cartago precisamente con los agricultores que estaban en momentos o que están todavía pasando momentos críticos ¿verdad? y entonces haciendo aportes vamos a ir este año también con otro proyecto relacionado con este tema quería presentarles como una última de las dispositivas precisamente una de las revistas que conmemora nuestro 25 aniversario donde vienen una gran cantidad de investigaciones como es el hecho del descubrimiento de una nueva bacteria de Listeria Listeria costauricensis que fue desarrollada su genoma fue secuenciado y fue precisamente un proyecto desarrollado por varios colegas nuestros como donde participó la ingeniera Katia Núñez una graduada nuestra de nuestra carrera este es el grupo que conforman no solamente los investigadores sino todos aquellos asistentes que en su momento nos están colaborando como ustedes saben esto es un grupo que si está en constante cambio ¿verdad? continuo dinámico pero bueno quería mostrarles esta diapositiva al final para que dieran en cuenta de más o menos la cantidad de gente que está trabajando en este centro de investigación pues muchas gracias por su atención espero que podamos aportar un granito de arena en este en este webinar tan interesante muchas gracias y este Manuel Charpentier y Jennifer Donna desarrollaron o la razón por la cual les dieron el premio Nobel de química fue porque desarrollaron el método para hacer edición de genomas y un poco para ponerlos en contexto de qué se trata esto y por qué es tan importante tenemos que irnos un poquito más atrás para entender cómo funciona la biología y lo que vemos en la naturaleza eso que ustedes ven es algo que ocurre normalmente uno ve ese tipo de cambios y se llaman mutaciones y también ve en la naturaleza otros que son algunos son más visibles o más simples de ver y otros no tanto por ejemplo las uvas moraditas que son las cabernet tienen un gen que codifica para los antocianinas completo y las chardonnay que son las del vino blanco tienen el mismo gen interrumpido por un pedacito de ADN que se llama un transposón y eso ocurre naturalmente ocurren cambios en letras o se apagan o se o se activan algunos algunos de los fragmentos esto pasa normalmente y a lo largo de la historia lo que ha pasado es que el agricultor ha seleccionado lo que ve entonces todas estas plantas el brócoli la coliflor este el de pollo son plantas que tienen el mismo origen en una mostaza silvestre la diferencia fue que el agricultor fue seleccionando mutaciones ese mismo principio de domesticación y selección de plantas son las que usamos en el mejoramiento convencional y esa variabilidad uno la logra buscando o la encuentra buscando dentro de la variabilidad de un germoplasma o sea un grupo de plantas que tengo para hacer mejoramiento induciendo esa mutación con radiación o con algún elemento químico o con cultivo de tejidos y con unas nuevas técnicas que son técnicas más precisas que se conocen como las NBT las New Breeding Techniques dentro de la cual está CRISPR y además hay otras otro grupo de técnicas pero como les contaba al principio CRISPR es como la más conocida porque Jennifer Donda y Ivana y Charpentier les dieron el premio y un poco si no han visto la técnica les traía este pequeño video para que entiendan de qué se trata no les tengo audio sino que les voy a ir explicando esto que ustedes ven es una enzima es decir una proteína que tiene la ventaja o tiene la facultad de que es una proteína compuesta por dos elementos una tijera molecular a la cual llamamos Cas9 y un elemento que uno puede substituir de ARN este que se llama el single guide el ADN guía la ARN guía que uno puede cambiar las últimas letras para ir a ubicar un fragmento específico del genoma y generar un corte muy específico en un sitio que conocemos como tres letras cadena abajo del sitio PAM es una enzima de restricción es una tijera y lo interesante de esto o lo nuevo lo novedoso es que hay 20 letras que uno puede substituir y al substituir esas 20 letras la tijera va a irse en el genoma a ubicar un punto exacto donde este se corte y la maquinaria natural de reparación del ADN va entonces a reparar ese ADN y puede incorporar letras o quitar letras y por tanto apagar genes como ocurre y la naturaleza hay una una evolución de esta técnica que es también para reparar un fragmento de genoma después de cortar la hebra en la cual uno provee un fragmento de ADN adicional cuando uno provee un fragmento de ADN adicional la maquinaria de reparación natural de la célula lo usa de guía para hacer la reparación de ese de ese ADN y por eso se dice que CRISPR también te permite reparar algunos de las de las secuencias nucleotídicas ahora porque es importante esto porque nos permite un avance muy importante en los métodos de mejoramiento asistido o mejoramiento dirigido mediante técnicas de biotecnología moderna y ahora de biotecnología de precisión ¿por qué decía el doctor Rocha que esto no es un OVM un organismo biomodificado? porque no existe un elemento adicional de ADN sino que existe una inducción de una mutación al igual que ocurre en la naturaleza ahora la misma técnica se puede utilizar para incorporar un fragmento de ADN foráneo y es ahí donde sí incorporamos un fragmento de ADN foráneo entonces el producto final puede caer en la bolsa regulatoria de los organismos biomodificados esto hoy en la actualidad no está ocurriendo toda la investigación está dirigida hacia mutación de manera similar a lo que ocurre en la naturaleza y esa es la gran discusión que nos tiene hoy en un momento histórico muy importante que es en el que llamamos mejoramiento de precisión basado en nuevas técnicas de mejoramiento una de esas técnicas son las CRISPR pero hay muchísimas otras técnicas y hay otras maneras también de avanzar en esto ahora cuál es el estado de la técnica pues hemos avanzado muchísimo la CRISPR se reportó en 2012 y bueno ya han pasado casi una década y eso ha permitido el desarrollo y el descubrimiento de la utilidad de esta enzima para poder proveer a cultivos que normalmente no eran sujetos de mejoramiento de características novedosas cultivos que resisten más que son producen algún valor nutricional que toleran sequía que acumulan algún compuesto de interés que resisten virus que resisten patógenos que tienen alguna facultad adicional y los más sonados son trigo sin gluten cultivos que son resistentes a hongos cultivos que pueden tener más vida en anaquel pero esos son apenas algunos les quiero enseñar el reporte de la comunidad económica europea y el reporte del sitio web de los Estados Unidos para que ustedes vean la cantidad enorme de nuevos cultivos todos estos desarrollados mediante nuevas técnicas de mejoramiento genético arroz cultivos tal vez no tan tradicionales canola en fin hay una enorme cantidad y si ustedes van para atrás empieza desde 2014 el desarrollo de variedades de cultivos que están entrando a que están entrando a ser analizados en un momento les estoy enseñando también de la comunidad económica europea que es muy interesante porque el 80% de los desarrollos corresponden a desarrollos públicos es decir a desarrollos de universidades de investigación entre ellos nosotros estamos desarrollando un arroz tolerante a sequía y si ustedes ven aquí el tipo de compañía son 645 aplicaciones y los seleccionan como públicos 400 de esas 600 son precisamente públicas y existe una enorme cantidad de desarrollos entre estas si ustedes se van a Costa Rica pues encontrarán encontrarán nuestro cultivo después lo buscaremos para regresar con mi presentación y después les pasaré el link cuál es la discusión internacional y por qué estamos hoy a nivel internacional conversando de este tema que esto al final del día es una técnica novedosa de generar mejoramientos sobre todo en cultivos no convencionales y ante la Organización Mundial de Comercio no puede ser esto sujeto de un bloqueo comercial entonces hay varios países que ya se han declarado a favor Brasil, Argentina, Chile Paraguay que han creado declaratoria Sudáfrica, Honduras Colombia a pesar de que en 2018 unos jueces sacaron un dictamen diciendo que todas las mutaciones eran sujetas de la aplicación de la normativa europea de organismos biomodificados esta esta declaración fue debatida por el grupo científico por el comité científico de la comunidad económica europea porque hay una imposibilidad de diferenciar algo que ocurre por intervención humana de lo que ocurre por intervención natural y hace aproximadamente un mes la comunidad económica europea declaró mediante un análisis científico que efectivamente muchos de estos productos que son generados por edición de genomas y también cisgénicos es decir copias del mismo gen del que ya está en materia genética no es justificado que se traten dentro de la bolsa regulatoria de OVM sino que no se tienen que tratar diferentes a los mejoramientos convencionales ¿por qué es importante esto para nuestra región en el marco de la discusión mundial? bueno porque nos enfrentamos a plagas que nunca antes habíamos visto una de ellas pues hay un raza 4 y ya existen los materiales de edición de genoma que se podían haber obtenido también por mejoramiento convencional y que han sido desarrollados mediante CRISPR ¿verdad? y que están siendo probados en Honduras y que Honduras y Guatemala ya han avanzado en sus normas y sus procedimientos para abrazar estas tecnologías y poder exportarlo a Estados Unidos que también lo reconoce como un producto convencional y eventualmente a Europa que está precisamente en ese proceso de ajustar sus normas para poder ajustarse a la realidad mundial ¿cuál es el fundamento técnico jurídico de esto? pues el fundamento técnico jurídico de esto nace en el protocolo de Cartagena que es una norma internacional y que da la definición de lo que es un OVM un transgénico un organismo vivo modificado y lo define como un organismo que tiene una combinación nueva de material químico y lo que han hecho los países es dar claridad jurídica sobre lo que se entiende por una combinación nueva de material género ¿qué es una nueva combinación de material genético? es según la normativa de los diferentes países cuando usted tiene un pedazo de ADN una secuencia que no puede obtener por mejor tratamiento convencional o sea es cuando usted tiene una información que por métodos convencionales por mutación por mutación espontánea por la naturaleza no se podría obtener y es ahí cuando Guatemala y Honduras y también El Salvador que son parte de este acuerdo del libre tránsito llegan al acuerdo del reglamento técnico de bioseguridad para organismos biomodificados el RT 6506 01 18 donde le da claridad jurídica a qué se entiende por esta nueva combinación de material y el comparador es el mejoramiento convencional El Salvador todavía no se ha adherido a esta norma pero es cuestión creo que de tiempo para que lo haga y pueda tener también la claridad jurídica para poder interpretar cuando está en presencia o no de una modificación genética al nivel del mejoramiento convencional o al nivel del tratamiento de un organismo este modificado genéticamente ahora a nivel regulatorio específico Honduras y Guatemala lo que hacen y el resto de los países hacen lo mismo lo que hacen es tomar el mejoramiento la variedad y analizar si esa mutación si ese cambio pudo haber sido obtenido por mejoramiento convencional y si es así pues es indistinguible y por tanto no se puede no se puede generar una un tratamiento diferenciado verdad este lo otro que los otros países precisamente la misma lo definen que es una nueva combinación de material genético básicamente un pedazo de ADN que no puedes obtener por el mejoramiento convencional y pueden explorar las normas en detalle la de Chile la de Colombia la de Argentina la de Brasil la de Estados Unidos este y todos ellos llegan a la misma conclusión ahora que estamos haciendo nosotros acá acá en Costa Rica es trabajando con uno de los cultivos que es muy importante para nosotros que es el arroz y dentro del arroz lo que estamos haciendo es incrementando la tolerancia al arroz al estrés hídrico y a la salinidad y estamos usando un principio que es el uso de un azúcar que naturalmente tiene el arroz llamada trealosa que es un osmo protector entonces lo que hacemos es que la planta de manera transitoria utilice este azúcar no la consuma de manera tan veloz y en ese momento entre que tiene el azúcar y lo consume le genera una ventana de protección un poquito más alargada naturalmente esa ventana está pero es muy corta porque la planta cuando ve azúcar inmediatamente la consume entonces lo que estamos haciendo es que la planta consuma sus reservas de azúcares específicamente las asociadas a trealosa de manera más lenta mediante esta enzima que es la trealasa y estamos ajustando una de las letras para que la velocidad de esa enzima disminuya hemos hecho el modelo en levaduras y en levaduras probamos el concepto de que la levadura puede soportar hasta un 5% de sal al eliminar la letra T y la letra A de una de la característica de la enzima que también está presente en levadura y con eso pues tenemos el modelo y podemos pasar a nuestra primera generación de plantas que esperamos empezar a hacer el ensayo para poder migrar hacia una tecnología que sería reconocida como convencional generada por una universidad local y para atender una necesidad puntual pues eso sería mi presentación y muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.